Después de haber rellenado con tierra el primer desnivel de la cimentación de la construcción, se continuó pegando más piedra hasta lograr el nivel de la calle, pues el terreno tenía mucho declive. Tu amor nunca fallará, ya no hay un muro que de tu amor no separe, si no rey se vistió como siervo en mi lugar. Gracias a Dios cada día la construcción avanzaba, pero también cada día los pastores se aferraban a las promesas de Dios, confiando totalmente de que supliría lo que faltara conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4.19 Y de una manera maravillosa nuestro Dios iba supliendo y multiplicando el material necesario para la obra. El trabajo fue muy duro cada día, pero los pastores recibieron fuerzas del Señor a cada instante, día tras día y aunque el cansancio era mucho y desgastante, ellos con alegría trabajaban sabiendo que el Señor los fortalecía y que estaba con ellos. Isaías 40.29 Por siempre y siempre creeré, amaré, caeré en tu presencia, correré, cantaré, viviré para flotar mar. Por siempre voy a alabar, tu nombre yo voy a saltar. Al fin, la construcción está a punto de terminarse en su primera etapa, pero asimismo hay que trabajar más. Cada día y solamente el Señor les dará las fuerzas necesarias para lograr el propósito, pues su palabra dice que Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero Dios nunca fallará, por siempre y siempre creeré, amaré, caeré en tu presencia, correré, cantaré, viviré para flotar mar. Por siempre voy a alabar, por siempre voy a alabar, por siempre voy a alabar. Por fin, se acabó de pegar la piedra necesaria hasta llegar al nivel de la calle. El trabajo siguiente es rezanar con mezcla por fuera de los muros de piedra y colocar los castillos al nivel de la piedra. Por tu voz tiembla, un clamor suena, por tu gloria cantará, mi Dios nunca fallará. Estando listo este trabajo, se meterán 12 carros de tierra para rellenar dentro de la construcción al nivel de los cimientos. Ya hecho este trabajo, estarán listos los muros para poner sobre los mismos la cadena de cerramiento del desplante. Mi Dios nunca fallará, creeré, amaré, caeré en tu presencia, correré, cantaré, viviré para flotar mar. Y así queda concluida la primera etapa de la construcción del templo, colocando la cadena de cerramiento. Cristo, 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 la creación jamás, su voz levanta, tu nombre exaltar, por tu gloria cantará, mi Dios nunca fallará, tu nombre exaltar. Dejando listos los cimientos para continuar con los muros, unamos nuestra fe con la de los pastores, pues ellos confiesan por fe que el Señor les ayudará para terminar la construcción de un templo más para Jehová de los ejércitos. Gracias.